Primero está Baja California, segundo Querétaro y tercero Sonora. No es porque Baja California tenga mejores características que nosotros, sino que ellos empezaron con la vitivinicultura un poco antes y las características se pueden adecuar en cualquier tipo de suelo y de igual manera en cualquier zona geográfica. Por ejemplo, es muy diferente nuestro suelo al de Baja California, pero sin embargo ya estamos plantando las mismas varietales que ellos. Sí tenemos menos varietales, pero porque tenemos menos tiempo en el mercado. Sí producimos ya bastante. De igual manera, los vinos importados o que son traídos aquí a México, se dice que son más buenos, pero no, la calidad de México es muy buena, pero son un poco más baratos porque no tenemos que gastar tanto en envío. Más que nada, nosotros lo que realizamos en este periodo es el trasiego de las barricas. Sí, de los vinos que ya se tienen en las barricas, los pasamos a otras barricas y así de igual manera, algún vino que se quedó guardado, lo que estamos haciendo es en los contenedores, los estamos produciendo. Más que nada cuidamos lo que es lo dulce del vino, las características y el tiempo en barrica o añejamiento que va a tener cada uno de los vinos. Sí, pero siempre se está trabajando en la bodega. ¿Cuánto produce? Nada más que trabajar medio tiempo. ¿Cómo mide por litro? Ah, ok, nosotros generalmente nos basamos en una producción de kilogramos a 750 mililitros de botella. Es decir, nosotros utilizamos un kilogramo y medio de uva para elaborar tres cuartos de vino y al momento en que pasamos a la vinícola esta se pierden semillas, cáscara, pulpa, los cuales son reincorporados en el suelo. Sin nada, se desperdicia aquí en el viñedo y todo tiene un porqué. Aquí en el viñedo no se vende plantas de uva. Un tiempo sí se está vendiendo, pero las personas no las compran. Sí, mejor se optó por plantarlas en el invernadero. ¿Qué pregunta es? Una pregunta, pero ¿por qué ya está la plantita seca y aquí sí tiene plantitas? O sea, si estamos en la misma temporada del año. Bueno, pues esto es más que nada porque se han modificado los ciclos. Aquí nosotros en todo el empastado regamos cada tres veces por semana. Es la demo. Sí, exacto. Sí, es para que vean cómo va creciendo los racimos. Pero, o sea, le dan un proceso diferente, pero es un proceso normal. El proceso normal nos da hasta justo a la uva. Hay unas botellas que necesitan por un florín que tiene unos tonos de frutas o de flores en la que quieran. ¿Esto podría tener una botella que tiene lavanda? Ah, no, no, no. Generalmente lo que son los rosales o las lavandas, sí se había tenido anteriormente una idea de que generaban algunos aromas en el vino. Pero no, no. Es únicamente mito. Sí, igual, por ejemplo, dice de la película que tapaban o cubrían el villedo y prendían fogata. Esto más que nada se utilizaba para cubrir a la planta y evitar que se quemara. Pero hoy en día se descubrió que puede haber algunos métodos más sistematizados, como lo es el sistema de riego por goteo. Tenemos sensores y cuando detectan bajas temperaturas, se inicia todo este sistema de riego y tenemos aguas termales desde los 25 a 35 grados. Al momento de que tocan el suelo, esta agua se va a estar evaporando, cubriendo la parte superior de la planta y evitando que se nos queme. Sí, es así como lo hacemos. ¿Cuál, perdón? Las levaduras que trabajan. Las levaduras que trabajan, sí son naturales. Al momento de que tenemos todas las uvas en el viñedo, lo que es el polvo, hojas o algunos microorganismos que lleguen a caer a cada una de las uvas, son las levaduras con las que producimos el vino. Es por ello que no se lavan las uvas cuando entran a la vinícola. Oye, y lo que mencionaban en las frutas. Ajá. Ahí, claro, perdón. Es igual, se hace un injerto de dos tipos de plantas. Ajá. Sí, igual se hace un tipo de injerto y es para hacer lo más dulce, lo que es la mandarina. Ajá, exacto. Y aquí en el viñedo, más que nada, es para cuidar a la planta de que no se muera rápido. ¿Haciendo ese injerto? ¿Haciendo ese injerto? Sí. Sí, las plantas vitirupestres se caracterizan porque pueden vivir más años y no importa que haya plagas, bacterias, hongos, ellas van a seguir trabajando. Yo tengo una planta, entonces hago esto, ya después de 30 centímetros, ya que hay que podar. No, lo que va, bueno, me imagino, su planta apenas está muy chica. Sí, porque generalmente en el viñedo llegan a preguntarnos por qué las plantas crecen 8 o 9 metros. Bueno, es porque no las podan generalmente. Lo que debe de hacer es podarlas a los 70 o 65 centímetros. La corta la planta y le va a amarrar lo que es una guía o el alambre. Para ir estando le forma a los brazos. Ya cuando el brazo llegue a medir más de 60 centímetros, así lo va a cortar. ¿Y lo que va para arriba es como esto? Ah, eso no hay problema, en febrero lo puede volver a cortar. ¿Y el abono? El abono se recomienda poner en el mes de febrero.